Estamos aquí en la casa y esta es la entrada del garage, aquí está el garage y este aquí es un jardincito Quiero que vean los diferentes ángulos, entra uno por el garage, está una recámara al lado izquierdo que es esta y luego está otra recámara al lado derecho Vamos a entrar a esta recámara Las camas están extendidas porque hubo, aquí estuvieron los dueños en estos días pasados Entonces no están extendidas las camas, hicimos lo posible por tender algunas, pero esta se nos pasó Aquí está el baño Doble zinc Esta es una recámara de huésped Vamos a entrar a la recámara de huésped